¡Gracias a Unicentro de Occidente y a supermercados con subsidio! ¡Alto Rango Regatón Furo de Cartagena! ¡Suscríbete al canal! 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 Cartagena, ¿verdad? Oye, Cartagena, esto no hace en Cartagena y cogeron, ¿verdad? El Chocó también. Esta es una mezcla que existe entre cartageneros y chocuanos. Chocuanos. ¿El reggaetón y el hip hop? Bueno, la diferencia del hip hop es que el hip hop es un golpe más hoppe de la calle y el reggaetón se ha ido impulsionando en el género porque tiene un tumbao más pegajoso. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Higgystyle! ¡No, no, 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 no! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Muy bien. ¿El segundo paso? Uno rapidito. ¡Uno rapidito! ¡Uno rapidito! Oye, no me quito, 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 no me quito. ¡Iso es mi canto! ¡Yay! ¡Campoco la voz! ¡Inceria, Inceria! ¡Ah, ah! ¡Es que es como la voz! 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 ¡Ah, ah! ¡Cúpate con ellos! ¡Si saben, director de una verdad... ...vamos a rompear y me quedo con la producción! ¡Dice así! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Venga! 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 ¡Venga, muchos fracísimos! ¡Fantadón de la marca con subsidio! ¡Somos tres de los subsidios! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!